¿Alguna de ellas te molestó otra vez? No. ¿Alguien me invitó al baile? ¿Ah, sí? ¡Eso es! ¡Qué gran noticia! ¿Quién lo hizo? Es Tommy Ross. ¡Guau! ¿Tommy Ross? Él es bastante guapo, ¿eh? ¿Sí? Yo sé con quién estás saliendo. ¿Quieren engañarme otra vez? ¿Verdad? Tal vez sí quiere invitarte. No. Sí, te apuesto que sí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué él querría ir conmigo? Levántate. ¿Te digo lo que veo? Veo a una jovencita hermosa. Tal vez con algo de maquillaje. Poner aquí algo de rubor. Ponerte un poco de color. Hacerte unos rizos. Andar muy erguida. Eso es. Por favor, su... Por favor, su...